Ana Fabeto, persona que no sabe leer ni escribir, ignorante, sin cultura. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Palmira Maritza López González y represento el municipio de Benito Juárez con mi propuesta Escuelas Voluntarias. ¿Cómo es posible que a pesar de que Benito Juárez es un municipio que capta las mayores divisas turísticas, considerando que Cancún ocupa el quinto lugar de las ciudades más visitadas del continente americano, aún cuente con niños que no van a la escuela porque sus tutores no cuentan con el ingreso necesario para pagar una educación de calidad? Zapatos para todo el año. Pago de cuotas voluntarias, que si no las pagas, luego te exhiben en la lista de deudores y ni siquiera considerar en una inscripción a escuelas privadas. Como una clara consecuencia, los niños que no reciben educación básica, posiblemente no adquieran el conocimiento, las habilidades y los valores que fortalecerán su persona para poder desarrollar una vida digna, satisfactoria y prometedora, convirtiéndose en jóvenes analfabetas, ignorantes de conocimiento social, posibles delincuentes o padres a temprana edad. No es justo eso lo que queremos erradicar. Y la tecnología, de ningún modo hablar de robótica, biotecnología, realidad virtual, telecomunicaciones, desarrollo de software. ¿Sabían que en 10 años habrá un 85% de nuevos empleos en donde la base principal será la tecnología? Estos niños probablemente no puedan competir en un mundo tecnológico si carecen del conocimiento mínimo que se necesita para utilizarla. Es por ello que citando el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que todo individuo tiene derecho a recibir educación, propongo una iniciativa que promueva la creación de escuelas voluntarias en todo el estado de Quintana Roo, empezando en el municipio de Benito Juárez, para ayudar inicialmente a los niños en condición de vulnerabilidad económica, cuyo objetivo principal será erradicar el analfabetismo y la ignorancia social mediante la impartición de materias educativas básicas, leer, escribir y matemáticas, así como la enseñanza de valores sociales y la inclusión de los niños a la tecnología, con la ayuda de personas voluntarias que posean conocimientos educativos y desean aportarlos a través de la enseñanza. Escuelas voluntarias alentará e impulsará a los niños a culminar sus estudios cuando les sea posible económicamente. Entretanto, contarán con un conocimiento básico. Celestina era una analfabeta, pero a los 71 años aprendió a leer y escribir. 71 años, ya que justamente unas personas voluntarias le enseñaron a hacerlo. No sus hijos, no sus nietos. Y se preguntarán, ¿por qué? Porque lamentablemente utilizamos la palabra analfabeto tan a menudo que subestimamos el verdadero significado que envuelve y humilla a la persona en una sociedad letrada. Existen países sin analfabetas, Luxemburgo, Corea del Norte, Noruega, Groenlandia. Países como Cuba, Chile, Argentina, Venezuela y Panamá están muy por encima de México con sus niveles de alfabetización. ¿Por qué no ser un país 100% letrado? ¿Por qué no ser el primer estado sin personas analfabetas? Gracias.